Hay que recordar, hay que ser agradecidos cuando el presidente hoy día histórico para el país se derogó la ley Pulpín y eso es un gran honor, presidente, que acá lo agradecemos. Hay que recordar, hay que ser agradecidos cuando el presidente hoy día histórico para el país se derogó la ley Pulpín y eso es un gran honor, presidente, que acá lo agradecemos. Gracias.